El incremento de contagios entre los jóvenes obliga a echar el freno. La Junta decidirá en las próximas horas después de escuchar al Comité de Expertos, pero el ocio nocturno asume que le volverá a tocar. Frenar la expansión del virus entre los jóvenes es también proteger a los mayores de su entorno, que siguen siendo vulnerables porque todavía no tienen la dosis completa de la vacuna. Así como si el coronavirus no existiera, sin vacunar, sin distancia y sin mascarilla. Son imágenes de Soria, pero comportamientos similares se repiten también en otras provincias. Están detrás del aumento exponencial de los contagios y del riesgo que conlleva para los jóvenes y para su entorno. Por favor, un poco más de responsabilidad. Todos teníamos ganas de vacaciones y de disfrutar y de relacionarnos y de volver a nuestra vida. Nos queda muy poco, muy poco. Intentemos evitar una nueva situación de pérdida de vidas y de desastre. Hola, ¿cómo están? No se quedará solo en una llamada a la prudencia. La Junta tomará medidas en las próximas horas. Hoy, 540 positivos más. Álvaro Lantada. Sí, Alejandra, la Junta de Castilla y León se reunirá esta tarde con su comité de expertos. Además, ha trascendido que durante las últimas horas habría mantenido también un encuentro con representantes del sector hostelero. Allí se habría hecho una radiografía de la situación. En principio, los representantes de este sector serían conscientes de que buena parte de las soluciones pasarían por adoptar medidas que les afectarían de forma directa. Aún estamos a tiempo de controlar esta quinta ola. El virólogo burgalés Adolfo García Sastre lo cree posible y también advierte, el coronavirus no va a desaparecer. Si podemos hacerlo un virus mediante la vacunación que cause menos problemas que el virus de la gripe, eso ya sería un éxito total. Un trabajador ha muerto esta mañana en las obras de construcción de este edificio en la ciudad de Soria. Tenía 57 años y se ha caído del andamio. 11 toneladas de tabaco crudo se han intervenido en esta operación contra el contrabando a gran escala entre España y Portugal. La mercancía se recibía en una nave de Zamora y se procesaba en otra de Salamanca. Por zonas peatonales, hablando por el móvil, con auriculares, incumpliendo la normativa. El León hoy han estrenado campaña para vigilar el uso de patinetes. Un reto para los ayuntamientos. Valladolid fue la provincia con más denuncias el año pasado. Y en cuanto al tiempo, hoy va a ser un día de sol, calor y también algo de viento, lo que aumenta el riesgo de incendios. Francisco. Sí, así lo vemos en todas las zonas rojas, Alejandra, riesgos muy altos o incluso extremos. Así que mucha precaución estos días que las temperaturas son tan elevadas y también sopla un poquito de viento. Vamos a ver el mapa de símbolos donde podemos ver como hoy los cielos van a estar despejados en gran parte de nuestra comunidad, superando los 30 grados. Pero ya empezamos a ver algunos cambios en el oeste. Mañana llega una borrasca que va a cruzar la comunidad dejando nubes, algunas lluvias y un descenso importantísimo de las temperaturas. El ocio de los jóvenes se va de las manos, apelotonados en el interior del local, sin distancia, sin mascarilla y cantando a voz en grito. Todo lo que no se debe hacer. Son imágenes que han trascendido hoy de Soria, no desde el fin de semana, sino del anterior, el de las no fiestas de San Juan. Esos comportamientos son los que ahora mismo ya están teniendo reflejo en los datos. Ya estamos viendo en los contagios las consecuencias de esos comportamientos irresponsables. La semana de San Pedro y San Juan, el final de las clases, más relaciones sociales y reuniones. En el hospital de Zamora, sin ir más lejos, ya hay jóvenes de 19 años ingresados. Lo que quiero llamar la atención es que tenemos chavales de 19 años ingresados, desde 19 hasta 61 años. Desde 19, tenemos de 20, de 30 y pico, en mayores de 61 años. El incremento de la incidencia en jóvenes se nota en el primer dato de casos de la semana. Se han registrado 540 positivos en el último día y más de 2.000 desde el viernes. Sin embargo, este fin de semana no ha fallecido ninguna persona por COVID en Castilla y León. El incremento exponencial de los contagios en los jóvenes vuelve a poner el foco en el ocio nocturno. Se reabre el debate sobre su limitación. Cantabria y Navarra ya han cerrado locales o reducido horarios. En Castilla y León, el sector asume que la solución para romper esta cadena pasa por ellos. El vicepresidente de la Junta mantuvo ayer un encuentro con representantes hosteleros de la comunidad y aunque no se habló todavía de ninguna medida en concreta, se da por hecho que llegarán nuevas restricciones ante el aumento del número de contagios entre los más jóvenes. Castilla y León Televisión ha podido hablar con algunos de los hosteleros participantes en ese encuentro y consideran que esas restricciones tendrán lugar fundamentalmente limitando el horario del ocio nocturno y también cerrando en este sector el consumo en barra en el interior. En todo caso, la última medida la tendrá el Comité de Expertos y la Junta esta tarde. Como decimos, el sector se ha reunido este domingo, se reunía este domingo con el vicepresidente de la Junta, el propio IGIA lo confirmaba esta mañana. Y esta tarde el Ejecutivo Autonómico escuchará al Comité de Expertos y después decidirá qué hacer. Álvaro Lantada. Sí, Alejandra, porque la situación epidemiológica de la Junta de Castilla y León, de esta comunidad, preocupa especialmente al Gobierno regional. Esta tarde se mantendrá un encuentro con ese Comité de Expertos que se encarga de asesorar directamente al Gobierno regional, a la Junta de Castilla y León, aunque no será hasta mañana cuando conozcamos los detalles, los contenidos de ese acuerdo. Así que ha trascendido que se ha producido otra reunión, en este caso con representantes del sector hostelero, un sector que acaba de remitir hace muy pocos minutos un comunicado en el que pide prudencia, sobre todo a un sector específico de la población, como es el sector de los jóvenes. En ese mismo sentido, se ha pronunciado esta misma mañana el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha dicho que cada vez queda menos para dar carpetazo a esta crisis y que por eso pide a la ciudadanía en general y a los jóvenes en particular un último esfuerzo. Yo estuve yo reunido con los hosteleros de la comunidad para explicarles un poco la situación, para intentar hacer las cosas con acuerdo y evitar restricciones en la medida de lo posible. Vamos a ver qué dice hoy el Comité de Expertos y luego tomaremos las decisiones que se han hecho. Con más de 2.500 contagios desde el viernes, la incidencia a siete días se dispara en Castilla y León. Hay seis provincias en riesgo muy alto. Esta tasa no era tan alta desde el mes de febrero. Los positivos se registran sobre todo entre los menores de 40 años. Y prácticamente en todas las comunidades se buscan los positivos en esas franjas de edad. En Pamplona se han sumado 700 casos nuevos, consecuencia de los viajes a Salou. Nos hemos venido un par de días antes porque creíamos que lo más responsable era venir, porque las cosas se estaban poniendo feas y aquí estamos. Más que por nosotros, por nuestras familias. Vamos a ver si hemos dado positivo o negativo, porque al final... Por eso el gobierno navarro adelanta a la una la hora de cierre de bares y discotecas. En Andalucía hay 1.200 positivos nuevos, la cifra más alta desde abril. Y en Cantabria repuntan los contagios y empieza a notarse en los hospitalizados. Cataluña es la comunidad con peores datos. Hay transmisión comunitaria sin control con 3.500 positivos. En Valencia hoy vacunan a los estudiantes que se irán al extranjero. Saber que en septiembre, cuando nos vamos, pues ya estamos vacunados. Tranquilizar mucho, sobre todo a mis padres también, a la hora de no tenerme cerca, saber que ya estoy vacunada. La solución para evitar que siga el repunte es, para algunas comunidades, vacunar a los más jóvenes. En Canarias ya están inmunizando a los menores de 30 años. El virólogo burgalés afincado en Nueva York, Adolfo García Sastre, ha regresado a España después de un año y medio sin viajar. Hemos hablado con él y con cierto optimismo ha asegurado que estamos a tiempo de parar la quinta ola y que aunque el virus se quedará para siempre con nosotros, su impacto terminará siendo mínimo. Estamos a tiempo de evitar una quinta ola y la responsabilidad en esta ocasión es exclusivamente de los ciudadanos no vacunados. Si aumentan mucho los contagios, algunos también de los vacunados van a ser también infectados porque la vacuna no es 100% eficaz y también va a haber ciertas muertes dentro de los vacunados. Entonces creamos un problema que es un problema que se puede evitar. Es el principal mensaje que quiere transmitir este virólogo burgalés afincado en Nueva York. Tenemos que reducir al máximo los contactos y tenemos que hacernos a la idea de que el virus ha llegado para quedarse. Se va a quedar con nosotros, se ha bautizado ya como SARS-CoV-2, un nombre que nos parecía muy raro al principio, que en las generaciones que vengan les va a parecer un nombre muy normal. Y de que tarde o temprano todos entraremos en contacto con él. Lo que hace es rebustecer tus números de anticuerpos sin darte lugar a enfermedad y sin que te hayas dado cuenta. Seguirá habiendo hospitalizaciones y fallecimientos del mismo modo que los hay por la gripe. El objetivo es que la cifra llegue a ser residual. Si podemos hacerlo un virus mediante la vacunación que cause menos problemas que el virus de la gripe, eso ya sería un éxito total. Y que los buenos fármacos empiecen a actuar cuanto antes, la fecha de García Sastre dentro de un año. Esta nueva oleada de contagios está afectando a la población no vacunada. Y en este grupo están los jóvenes, pero también la mitad de los mayores de entre 60 y 69 años a los que le falta la segunda dosis y que son vulnerables a los contagios de los jóvenes de su entorno. Largas colas para los nacidos en 1960 para recibir esta segunda dosis de AstraZeneca. Precisamente ellos, los nacidos entre el 60 y el 69, son el grupo que va más retrasado en la vacunación completa respecto a edades anteriores y posteriores. Sanidad ha adelantado la fecha de esta cita, de esta segunda dosis, porque preocupa mucho el aumento de casos en los más jóvenes que les pueden contagiar. Y es que son ellos, los de 60 al 69, los que pueden tener síntomas más graves y acabar ingresados en los hospitales. Yo la otra vez no estuvimos parados tanto tiempo. La otra vez estuve 15 minutos. Segunda ya, a ver si yo me quito este rollo de la pandemia. No lo hemos pillado y hacemos una vida normal, no creo yo que lo vayas a pillar ahora. Desde que convivimos con el COVID hablamos mucho de responsabilidad individual y también colectiva y empresarial. Insuficiente siempre a juzgar por las denuncias que tienen que interponer los cuerpos de seguridad allí donde no se cumplen las normas. Como es lunes, hacemos recuento de lo que ha sido el fin de semana. El fin de semana no ha sido especialmente problemático en el ocio nocturno de Castilla y León aquí en Soria. Solo ha habido tres denuncias, una en un bar y dos en domicilios, por exceso de horario y ruidos. En otras capitales como Segovia o Salamanca, las denuncias han sido por el uso de mascarilla o por fumar y consumir bebidas en la vía pública. El colegio de enfermería de Valladolid ha rendido hoy homenaje a los profesionales de este sector sanitario por su labor durante la pandemia y en la campaña de vacunación. Lo ha hecho colocando una pancarta en el monasterio de San Benito de Valladolid. Segundo accidente laboral mortal en Soria en poco más de 48 horas. Un trabajador de 57 años ha fallecido esta mañana al caerse de un andamio en las obras de construcción de este edificio. En la madrugada del viernes, un joven de 35 años murió en Valde Avellano de Tera, también en Soria, al quedar atrapado por una máquina de recoger heno. Operación a gran escala contra una red dedicada a la elaboración y exportación ilegal de tabaco entre España y Portugal. Más de 60 registros se han saldado con la desarticulación de esta banda que vendía inmensas cantidades de tabaco sin ninguna autorización, control sanitario y pago de impuesto alguno. La mercancía se recibía en una nave en Zamora y luego se procesaba en otra de la provincia de Salamanca, en Villoruela. En concreto en Villoruela lo que realizaban era el secado inicial de esa hoja que recibían y luego ya la trituración y la preparación en envases para enviarla a una segunda nave de tratamiento que estaba en Zamora, donde ya encontraban lo que es filtros y el papel del tabaco, hacían los cigarrillos y se enviaban ya a una tercera fase que es Portugal, donde ya realizaba toda la preparación de los paquetes. La multinacional de palas eólicas LM estudia un ERE que afectaría a 400 trabajadores en su planta de Ponferrada. Según la Federación Leonesa de Empresarios, estaría relacionado con la bajada de pedidos o la falta de accesos a la A6. Desde su implantación en el año 1999 LM ha pasado por diferentes problemas, siempre relacionados con la demanda de pedidos, primero en España y después en todo el mundo. Durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero estuvo a punto incluso de desaparecer por falta de esa actividad. Recuperados los pedidos, cuenta con una plantilla de 1.200 trabajadores, pero ahora la oposición ecologista a nuevos proyectos renovables y eólicos, la falta de accesos a la A6, podrían estar detrás de este ERTE que afectaría al 33% de la plantilla. Estamos viendo cómo le están reduciendo los pedidos, porque no se crean parques eólicos, no hay torres, ni aspas, ni nada que construir, no hay pedidos, no hay clientes. No vamos a olvidarnos que la situación ahora mismo y vemos como los parques que se pretenden construir en la provincia de León están todos con recursos y están todos hechos de aquella manera, posiblemente con paralizaciones en un periodo de tiempo corto. La Federación Orenesa de Empresarios avanza que la empresa dará a conocer los próximos días su propuesta de ERTE a los trabajadores. Más diálogo ha reclamado hoy el presidente de la Junta de Castilla y León al gobierno de España sobre los fondos europeos. Mañuco ha participado con otros presidentes autonómicos en un foro del Economista, donde todos han puesto de relieve el reto que va a suponer su gestión y donde han reclamado transparencia y concurrencia competitiva para los proyectos. De nada sirve que haya una conferencia de presidentes. Si antes y después no somos capaces de trabajar, y el órgano más eficaz es el del Consejo Política Fiscal y Financiera, que es el que nos hemos dotado todos. A mí lo que me preocupa es no saber los criterios, porque cuando uno no quiere acreditar el criterio, es que a lo mejor el criterio político tiene más peso que el criterio económico. Oye, podemos tirar de empresas que nos echen una mano desde lo exterior, pero siempre termina en la mesa de los funcionarios, y tenemos una carencia en nuestro país de recursos humanos para llevar adelante estos fondos. A Europa hay que prepararla y a España hay que prepararla y a sus 17 comunidades autónomas para ser capaces entre todos de devolver esos fondos. Por aceras, por zonas peatonales, con cascos, con el móvil, son infracciones frecuentes entre quienes se desplazan en patinete. Hoy lo hemos visto en León. La policía local ha iniciado una campaña de vigilancia para sancionar a aquellos que incumplen la normativa. Simplemente si no se puede por el sitio patrónal, pues mira, me bajo y está. Se te cruza demasiada gente y tengo miedo a pillar a alguien, y yo tengo seguro, pero no sé, me da apurillo. Pasa que, claro, por no dar toda la vuelta a León, sí que es verdad que algunas veces atajamos. Se prohíbe el uso de telefonía mientras se conduce, el uso de cascos, auriculares o cualquier elemento que pueda producir distracción. Esas sanciones son de 200 euros. La normativa de la DGT para los patinetes en vigor desde hace seis meses ha frenado el boom de ventas de 2020. Aún así, siguen siendo una fórmula de movilidad en las ciudades y también todo un reto para sus ayuntamientos. En Barcelona, por ejemplo, el mal uso del patinete es ya la actitud incívica que más molesta a sus vecinos, por delante incluso del ruido o de la suciedad. En Castilla y León, Valladolid, fue la provincia con más denuncias el año pasado, 260. En el extremo opuesto, Soria, con ninguna. Aunque su presencia es ya muy habitual en las calles... ...hay que ir por el carril bicicleta... ...no todos sus usuarios conocen las normas. Yo estoy harto de ver a la gente dos montados por la acera... ...o por zonas peatonales, como vemos aquí. Eso tampoco se puede hacer con un patinete eléctrico. Móvil, aunque lleves el casco solamente para si te llaman, eso no estaba permitido. Ella se acaba de enterar, el patinete lo llevaba su hijo. Cuidadito, que lo que llevan es un juguete, ¿eh? Se lo dice la policía municipal, aquí, en Valladolid. Estamos haciendo una inspección sobre vehículos de movilidad personal. Controles como este vigilan que todo esté en regla. Lo más normal que estamos encontrando es el hackeo a través de teléfono móvil, con lo cual modificamos el corte de velocidad. No le tiene usted hackeado ni nada. Nada, no, por Dios. El límite, 25 kilómetros por hora. ¿Y quién no lo respeta? Lo que te cuentas es que se lo han vendido así. Excusa que sirve de poco ante esta infracción, la más habitual. La multa, 500 euros. El vehículo queda inmovilizado. Y muy importante, llegado el caso, un conductor de patinete. Está obligado a someterse a las pruebas de alcoholemia. Él está tranquilo. Cuando entró la normativa en vigor, sí me informé muy bien, porque es mi vehículo de transporte. Esas normas básicas, desde enero, son iguales para toda España, aunque ciudades como Salamanca han encontrado pegas. Venir o llegar desde localidades de la Alfoz no podrían hacerlo, puesto que no podrían utilizar las vías interurbanas. Y eso lo intentarán solucionar en septiembre con una normativa propia. Todo para controlar una forma de transporte cómoda y rápida, que también puede ser muy peligrosa. La instalación de una antena de telefonía en el tejado del Ayuntamiento de Soria ha generado una gran controversia debido al impacto visual que provoca en el conjunto histórico de la plaza mayor de esa ciudad. Desde la Comisión de Patrimonio justifican que la instalación cumple con la normativa vigente. Pero en los últimos días ha llamado la atención de vecinos y de viandantes. Entre esta imagen y esta otra han pasado cuatro años. Y aquí la tenemos también. Esta fotografía es del 3 de junio del año 2017. La controversia ha surgido por el impacto visual que provoca esta antena instalada en plena plaza mayor de Soria. Carlos de la Casa, el jefe de la Comisión Territorial de Patrimonio, lo ha justificado insistiendo en que la estructura ya existía. Está aprobado desde el 30 de septiembre del año 2014. Lógicamente cada X tiempo, como todo lo que es el mantenimiento, pues les van cambiando. Quizás llama la atención porque nadie se había fijado, porque es blanco. Sin embargo, vecinos y viandantes no han quedado indiferentes ante la actualización de esta estructura. Parece el tubo de una cocina. Es como poco disimulado. No entiendo cómo los responsables urbanísticos pueden dar el visto bueno. Lo que rompe con todo el entorno. Sí, es que queda horroroso. Desde el ayuntamiento insisten en que siempre han buscado la máxima integración y discreción de estos elementos y por ello pidieron que la antena tuviera una cubierta. Esto es lo más discreto que hemos sido capaces. Hemos hecho todos los esfuerzos posibles porque no se vea, bueno, como no se ve una antena, porque esté mimetizada con la propia chimenea. Lo que está claro es que estos días la antena no solo capta señal y cobertura, también está captando todas las miradas. Hay razones y motivos para un cambio. Los socialistas estamos preparados, pero desde luego no nos conformamos. Queremos ser ambiciosos y por eso, desde luego, yo estoy dispuesto a pedir de nuevo la confianza a mis compañeros y compañeras en el partido para liderar el partido en Castilla y León, con humildad, pero con ambición por esta tierra. Luis Tudanca apunta su continuidad al frente del PSOE de Castilla y León, mientras su nombre es una de las casillas de las quinielas sobre los cambios del gobierno que estaría planeando Pedro Sánchez. Hoy los ministros, que podrían estar implicados, han vuelto a esquivar las preguntas sobre esa remodelación. Los ministros echan balones fuera ante su permanencia o no en Moncloa tras la remodelación del gobierno que prepara Pedro Sánchez. Esa pregunta no es para mí, es para el presidente. Carmen Calvo elude responder si ella seguirá, mientras proliferan las quinielas sobre qué fichas moverá el presidente. En los últimos días se apunta a la salida de Isabel Celá. No alimentaré semejante rumor. Y sigue en los mentideros la del ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca. Yo apunta a la tranquilidad del mundo. Es una cuestión que no nos quita ni un minuto. También se especula con la fecha de los cambios. Sánchez podría aplazarlos a septiembre u octubre. Independientemente de nombres y fechas, tendrá que seguir manteniendo el equilibrio en la coalición, como con la ley del alquiler. La última propuesta de la que tenemos conocimiento, que ha hecho pública el Ministerio de Transportes, no cumple con el acuerdo de gobierno. Con unos ministros u otros, Sánchez intentará reeditar el pacto de los presupuestos generales del Estado, mientras retoma la mesa de diálogo con la Generalitat de Cataluña tras los indultos. El gobierno de Pedro Sánchez está en su cuenta atrás, está en su ciclo final. Aquí la única duda es cuál es el precio que pretende pagar Pedro Sánchez a costa de todos los españoles. Según un sondeo de Sigma 2 para el mundo, el Partido Popular sería el más votado si se celebraran ahora elecciones generales con cuatro puntos de ventaja sobre el PSOE. Y estaría cerca de la mayoría absoluta pactando con Vox. En Vitoria, el ministro del Interior ha defendido la política de traslados de presos etarras llevada a cabo por el gobierno. Dice Marlaska que no es ninguna estrategia de acercamiento de presos, que son peticiones de las juntas penitenciarias y que se está cumpliendo la ley. Lo que era la dispersión de los miembros de la organización terrorista ETA era una política antiterrorista que dio resultados importantes y decisivos, pero después de más de 10 años en que la organización terrorista ETA ha sido derrotada, evidentemente las políticas ya son de otra índole. Y aquí lo que estamos hablando en un estado de derecho es de aplicación de la ley general penitenciaria. Y seguramente recuerden este cartel electoral con el que Vox criminalizaba a los menores migrantes no acompañados, a los menas. Fiscalía y Partido Socialista presentaron un recurso contra este cartel y ahora la Audiencia Provincial de Madrid avala la decisión de no retirarlo. En su auto, el tribunal dice que no se pueden prohibir unas ideas y aceptar otras y que estos menores son un evidente problema social y político. Y este que ven es el momento de la demolición con una explosión controlada de los restos del edificio de Miami que el 24 de junio se derrumbó. Han sido hallados los restos de 24 personas y más de 120 siguen desaparecidas. La decisión de demoler el bloque de apartamentos ha sido motivada por el peligro que podría ser la llegada del huracán Elsa y el riesgo que corrían los equipos de rescate. Cuando hablamos de CO2 pensamos en un gas contaminante, pero lo cierto es que el 70% de este elemento tiene utilidad para la industria alimentaria. En Salamanca encontramos la única planta que trata este dióxido de carbono en nuestra comunidad. En estas cisternas se almacena todo el CO2 que consumen, por ejemplo, en Portugal. Aquí en Babila Fuente lo que hacemos es estamos adjuntos a una planta de bioetanol y utilizamos su subproducto del CO2 que nos llega en tubería en forma de CO2 crudo y procesamos en nuestra planta de purificación. Y una vez licuado está listo para su distribución. Al aprovechar lo que se expulsa de las plantas de etanol, evitan que cada año 70 toneladas de CO2 acaben en la atmósfera. En Salamanca se encuentra la única planta de dióxido de carbono del INDE en la península ibérica. Desde un tema de transporte de órganos que es algo crítico para mantener temperaturas y que el órgano no pierda sus condiciones, tema de cerveza, por ejemplo, que es muy básico, tema de alimentación de envasado, depuración y tratamiento de aguas, de neutralización, es decir, una agua potable tiene que ser tratada con CO2 para que dé los parámetros dentro de los cuales son válidos para el consumo humano. También para la conservación de medicamentos o de vacunas, pero principalmente para la industria alimentaria. Cuando hablamos de que la gente se ha quedado en casa y ha tenido que tirar más de comida, por ejemplo, prefabricada, la gente tiene que saber que el 70% de CO2 son gases alimentarios, que se usan para atmósferas protectoras de alimentos, por ejemplo, y con lo cual la demanda ha sido elevada. La empresa emplea a más de 500 personas en todo el territorio nacional. Nos han pedido que hagamos un unboxing de este Bifrutas con ingredientes de origen 100% natural, pero un unboxing un poco aburrido, ¿no? Mira, es el nuevo, mi fruta se ha hecho con ingredientes de origen 100% natural. El pack es muy igual, cambia el logo, los colores y poco más. Unboxing, fruto de la mezcla entre un unboxing y un beatbox. Vitamina C, sin gluten, bien fresh, ¿cómo lo ves? Enjoy the class. De ruida en los años 80, la recuperación de esta iglesia puede simbolizar el resurgir de un pueblo deshabitado de las tierras altas de Soria. La iglesia es el edificio más importante, más significativo, no de este pueblo, de muchos pueblos, y consideramos que es un paso para la rehabilitación total del pueblo. Aunque para ello necesitan que el obispado ceda la propiedad, algo que esperan desde hace una década. Porque la imagen de ver unas ruinas de este tipo, creo que es muy negativa. Sobre todo para los vecinos que nacieron en Sarnago y habitan algunas casas durante parte del año. Yo nací aquí hace 57 años, a los 5 años me bajaron a Tarazón a mis padres, se bajaron, y luego empezamos a subir. Más tiempo pasó en el pueblo Milagros, que incluso fue a la escuela ahora cerrada. Aquí estuve hasta los 8 años, 9 años, ya me fui pastora. Y nací aquí en Sarnago, como te he dicho, y en esta escuela pues íbamos bastantes críos, ahora íbamos de todas las ciudades. Un lugar que pronto acogerá un espacio de co-working gracias a un proyecto piloto que busca poner su granito de arena para que Sarnago no solo viva del recuerdo de su pasado. Castilla y León no es una de ellas, pero 12 comunidades de España están en alerta por altas temperaturas. Este fin de semana, Málaga, Murcia y Alicante han registrado 40 grados. En nuestra comunidad, hoy un ligero ascenso en los termómetros, que superan los 30 grados, aunque mañana nos van a dar un respiro. Enseguida nos lo cuenta en el espacio del tiempo nuestro compañero Francisco Cacho. Y hoy se ha dado a conocer en Madrid la que será la cuarta feria Naturcil, dedicada a promocionar el turismo rural y la sostenibilidad de la economía agraria. El consejero de Cultura, Javier Ortega, ha destacado el valor de Castilla y León en el panorama internacional como una apuesta segura para el turismo de interior. Convertir el intenso desarrollo turístico que está experimentando nuestra comunidad autónoma en un factor de reactivación económica de nuestros pueblos y de nuestros espacios naturales. Tico Medina, pionero de la televisión y un maestro de periodistas, ha muerto hoy a los 86 años. Vinculado a Zamora, donde era habitual que participase en foros y encuentros, deja una extensa y versátil carrera con siete décadas dedicado al periodismo activo. Entrevistó a Richard Nixon, Fidel Castro, Dalí o Che Guevara y participó en programas míticos como 300 millones. En prensa, por citar algunos ejemplos, además de sus trabajos en ABC, fue firma destacada de Pueblo y redactor jefe de la revista Hola. Cuando la historiadora leonesa Concha Casado lo compró en un rastro de Madrid era un documento atado con cuerdas y plagado de ácaros y de hongos. Hoy, tras dos años de restauración, es, como ven, un elemento de estudio de la historia foral y uno de los pocos códices del siglo XIV en la biblioteca de la Universidad de León. En honor a su descubridora, que lo donó en 2009 a la institución académica, este documento ha sido rebautizado como Códice Casado. El contenido es el fuero de Sepúlveda. El fuero de Sepúlveda, que en este caso es del siglo XIV, una copia del siglo XIV, y que por lo visto es la única que se conoce. Lo que han también hecho desde el Centro de Conservación es limpiar toda la parte que estaba en los dos últimos folios, que no se leía prácticamente nada y que ahora, claro, se puede leer. Con este redescubrimiento nos vamos. Más noticias a partir de las ocho y media y no se pierdan. Y esta noche, a las diez y media, una nueva edición de Me Vuelvo al Pueblo. Ahora los deportes. Que pasen una buena tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!